Un cordial saludo, hoy es viernes 24 de septiembre del 2021, les habla el metrólogo Rubén García. A la hora de grabar este video son las 8 de la mañana en la región del Caribe en donde continuamos monitoreando a lo que es ahora el huracán Sam que se ubica hacia el este del arco de las Antillas Menores. Antes de continuar quería comentarles que para apoyar a mi proyecto puede buscar este video en YouTube, darle clic al botón rojo de la parte de abajo del video y suscribirse a mi canal. También es importante que le des clic a la campana para que le lleguen notificaciones de cuando grabo nuevo contenido. Como saben el Atlántico continúa muy activo, de hecho el Centro Nacional de Huracanes está monitoreando otras tres áreas para el posible desarrollo ciclónico durante los próximos días. Al menos las que se encuentran al norte en el Atlántico no representan peligro para zona de tierra, pero durante la próxima semana vamos a tener que estar observando una nueva onda tropical que estará saliendo desde África y que al momento tiene hasta un 40% de probabilidades de desarrollo durante los próximos cinco días. Así que vamos a continuar observando a Sam, pero luego vamos entonces a continuar también mirando a todas las ondas tropicales que salgan desde África, debido a que se espera que por lo menos durante los próximos diez días las condiciones continuarán favorables para ver más ciclones formándose en esta región del Atlántico. Así que definitivamente ha sido una temporada bastante activa, de hecho una de las temporadas más activas que hemos tenido en la historia. Por ejemplo, hasta el momento se han observado 18 tormentas tropicales cuando el promedio son solamente 10, se han visto 6 huracanes cuando el promedio solamente son 4.6 y en términos de huracanes de categoría mayor hemos tenido 3 que próximamente serán 4 con Sam y lo típico para este momento son dos huracanes intensos. Así que básicamente en casi todos los parámetros esta temporada ha sido muy activa y se acerca mucho a lo que fue la temporada del 2005 y la temporada del 2020. Lamentablemente también quería compartir esta imagen en donde podemos ver que la zona entre el Caribe y África continúa con temperaturas de superficie del océano muy cálidas y de hecho estamos hablando de las temperaturas más cálidas que se han registrado en mucho tiempo y al momento excede inclusive los valores que teníamos en el 2020. Así que esta es una de las razones por la cual continúa activo esta región del Atlántico tropical y se espera que para comienzos de octubre la actividad continúe en esta área. Vamos entonces ahora a hablar sobre lo que es ya el huracán Sam. El huracán Sam estuvo siendo clasificado durante la mañana de hoy a eso de las 5 de la mañana y este sistema estuvo pasando por un proceso rápido de intensificación, es decir que en un término de 36 horas logró convertirse de depresión tropical a un huracán de categoría 1. Como ya habíamos hablado las condiciones en esta región del Atlántico están sumamente favorables para desarrollo y fortalecimiento adicional. Estamos hablando de que básicamente no hay viento cortante, las temperaturas de superficie del océano están muy cálidas y la humedad relativa está bastante alta. Así que lo que se espera es que el huracán Sam continúe hacia el oeste durante las próximas 36 horas y luego entonces tomar un giro más hacia el noroeste y debe de convertirse en un huracán de categoría mayor pronto. Así que este sistema continuará con ese proceso de organización rápida y algo muy importante para mencionar es que este sistema es bastante compacto así que los sistemas con una circulación tan pequeña y tan apretada son vulnerables a cambios en intensidad drástico ya sea en fortalecimiento o debilitamiento. Sin embargo en este caso como todas las condiciones son favorables lo que se anticipa es que se convierta en un huracán de categoría 4 según se mueva justo al noreste de la región del Caribe. Vamos a mirar la trayectoria de los modelos finalmente ya tenemos un consenso mucho más alto en donde se espera que este sistema continúe esa trayectoria hacia el oeste por las próximas 36 horas y entonces ya para el sábado y domingo debe de tomar ese giro más al noroeste lo cual debe de llevar este sistema pasando a unas 200 a 300 millas al noreste de la región noreste del Caribe. Así que definitivamente continúa ese panorama favorable para nosotros en la región del Caribe Oriental pero siempre vamos a estar atentos a cualquier cambio en el pronóstico debido a que esto es un pronóstico a largo plazo. En términos de intensidad como pueden ver los modelos coinciden en que continuará ese proceso de intensificación rápida por lo menos durante las próximas 24 horas y luego este sistema debe de estar convirtiéndose en un huracán de categoría 3 o huracán categoría 4 durante los próximos días. Aquí tenemos la trayectoria oficial del centro nacional de huracanes algo muy parecido a lo que marca el consenso de los modelos este sistema aparentemente va a estar pasando lejos de la región del Caribe pero podemos ver también que la parte sur del cono de incertidumbre todavía podría traer este sistema un poco más cerca del arco de las antillas menores así que esa es la razón por la cual estaremos observando también tenemos otra opción en la cual este sistema pase inclusive bastante lejos del Caribe. Por el momento sinceramente yo no creo que esto vaya a ser un problema directo para nosotros en el Caribe pero sí tenemos que estar pendientes a la marejada ciclónica y al oleaje fuerte que puede estar provocando durante la próxima semana a lo largo de algunas islas del norte de las antillas menores puerto rico y república dominicana. Aquí tenemos el conjunto de miembros del modelo europeo ya hay mejor consenso en que la mayoría indica de que este sistema debe de pasar a unas 200 a 300 millas al noreste del Caribe sin embargo si sucede algo inesperado en el cual este sistema se mantiene débil que por el momento es muy poco probable podría entonces tener una trayectoria un poco más cerca de la región del Caribe. Vuelvo y repito esto simplemente lo muestra un grupo pequeño de miembros sin embargo la gran mayoría está concentrado en esa trayectoria muy parecida a la que marca el modelo operacional. También tenemos el conjunto de miembros del modelo GFS que básicamente el 90 o 95 por ciento mantiene a este huracán pasando una distancia muy segura de la región del Caribe simplemente dos de ellos desvían un poco más al oeste lo cual entonces nos deja saber que es una probabilidad muy baja. En términos de perspectiva yo pienso que básicamente tenemos un 90 por ciento de posibilidades de que este sistema pasará lo suficientemente lejos de la región del Caribe como para dejar algunos efectos directos y solamente un 10 por ciento de que suceda algún cambio inesperado y puede acercarse más a la región local. Aquí quería que vieran los efectos más significativos este es el modelo europeo en términos de el oleaje y podemos ver que aproximadamente desde el miércoles hasta el próximo viernes se van a estar reportando algunas olas a lo largo del norte de la región noreste del Caribe con olas que pueden romper entre 8 hasta 12 pies de altura así que tenga mucha precaución si usted planifica visitar las playas durante finales de la próxima semana. Eso sería todo por hoy recuerden que si quieren apoyar a mi proyecto también lo pueden hacer convirtiéndose en miembro de mi canal de youtube vayan a youtube busquen un botón en color azul que dice unirse o join y por tan solo 99 centavos al mes usted puede comenzar a apoyar a mi proyecto y bajo la categoría o el nivel de huracán con 4 dólares con 99 centavos inclusive usted podría recibir beneficios que incluyen comunicación directa conmigo a través de la plataforma de whatsapp en donde constantemente les estaré enviando notificaciones a su número de teléfono celular asociado a la evolución y a cualquier cambio inesperado con este sistema. Que pasen todos un lindo día los espero entonces en horas de la tarde o de la noche de hoy para actualizar el pronóstico asociado con lo que será el poderoso huracán sam. Que pasen todos un lindo viernes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!